Hola, ¿qué tal? Soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy he hecho un montaje para Navidad. Si quieres conseguir totalmente gratis el karaoke y las partituras, déjame tu dedito arriba y un comentario aquí abajo diciéndome tu email o la red social por la que quieras que te lo envíe. ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!